Hola, soy Ramón Bernadó, aquí estoy con mi amigo Pepe Díaz para comentar una película más de esta 22ª edición del Festival de Málaga, que vimos ayer, es una película argentina de un director que es Luis María Mercado y que es Vigilia en Agosto. Vigilia en Agosto es una película que tuvimos la oportunidad de verla en el pase de las 4 de la tarde. Una hora complicada. Decir que tenemos películas a las 4 de la tarde también, es una novedad. De la sección oficial, porque como hay 22 películas de la sección oficial, pues hay películas dos por la mañana, dos por la tarde prácticamente todos los días. Esta película, Vigilia en Agosto, trata un tema, a mi modo de ver, interesante, que es una muchacha Magda que se ve atrapada en un casamiento. Está todo preparado, su próximo marido es un buen partido, tiene una casa estupenda, va a hacer un bodorrio y todo el mundo apoya a ese bodorrio, su madre la primera. Sí, lo de la madre y la familia es otro mundo, que va coaccionado con el de la boda, pero ella a lo largo de la película está viendo que el futuro marido... No le va cuadrando. Es que el futuro marido es un baboso y solo quiere cocer. Bueno, la ha dicho él, la ha dicho él. Y además ella tiene otro amor. Bueno, ella se enamora, hay un encuentro por tuito, ve a un muchacho bien parecido y ahí hay... Y entonces ella se ve arrastrada, atrapada, atrapada en ese matrimonio inexorable y ella reacciona con una enfermedad, ¿no? Sí, de nervios, donde nadie la entiende, donde le entra tristeza... Bueno, con la duda que tenía mucha gente a la hora de una boda, ¿no? Claro, claro. Todo esto que decimos que parece que haga la película muy interesante, no. La película es un coñazo de cabo a rabo. Es una película absolutamente soporífera, tediosa, que... Melancólica. El planteamiento es interesante, pero el desarrollo es súper aburrido y no despierta ningún interés ni la protagonista... Está mal robada. Está mal robada, porque hay trozos que se podrían haber suprimido, que no tiene nada que viene a cuento. Por lo cual, esta la suspendemos. Esta la suspendemos, pero la suspendemos muy suspensa. Suspenso total. Así que si ven Virgilia en agosto, en la sesión oficial, pues la hemos suspendido. Bueno, pues hablamos de otra en otro corto, ¿te parece? Hasta la próxima. Muchas gracias.